¡Cabro! ¡Cabro! ¡Lucho! ¡Cabro, po! ¡Cabro, po! ¡Cabro, po! ¡Cabro, po! ¡Me están sacando! ¡Me pueden responder! ¡Qué chucha! ¿Me pueden responder? ¿Qué? Dime ¿Qué? 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 Espero que te les sea mi mis 9 de 8 de semana con cuanto critical! ¡Ah! ¡Mucha grande! ¡Ah! ¡A ver una cajita! ¡A ver una cajita! ¡Sus skin pack! ¡Oh! ¡Open case! ¡Me tocó! ¡Una de tier 1! ¡Una H! ¡Equipar ahora! ¡Déjame equipar! ¡Tengo un skin! ¡Tenía que haber publicidad como si no dieron mañana! ¡Para que no se quiera hacer! ¡Para mí, Costino Julio! ¡Para mí, Costino Julio! ¡Ya voy a crear el server, cabro! ¡No vamos a avisar ahora! ¡Porque lo estamos creando en el mismo video! ¡Así que no voy a ponerme ahora a avisar! ¡Así que! ¡A que a cierta persona se le ocurrió grabar! ¡De una parte! ¡Y vamos a grabar Hearthstone! ¡Porque lo vamos a explicar durante el video! ¡Pero os lo explico al tiro mejor! ¡Lo que pasa es que por fin puedo tener Hearthstone en el... ¿Qué mapa, cabrón? ¡Cualquiera! ¡Afterdam! ¡No! ¡Estoy muy aburrido con ese mapa, cabrón! ¡Sí, igual, cabrón! ¡Cambiamos la hueá! ¡Puta, la hueá! ¡La otra hueá, Tokio! ¡Tokio! ¡Ya, Tokio no! Lo que pasa es que por fin tengo Hearthstone en el tablet Todo este tiempo he buscado la manera de tener Hearthstone en el tablet Y lo conseguí Liberé mi memoria y todo ese tipo de cosas Pero... Justo ahora En este momento iba a grabar Hearthstone Pero llegó una actualización La cual no me deja espectear O espectar ¿Cómo se diga la hueá? Al Lucho o al pibe Entonces... ¡Cagado! Porque no tengo la actualización No me ha llegado O sea... Está... Me dice ahí en el tablet Pero no me llega No se me ha actualizado Hearthstone Entonces al no actualizarse No me llega para poder luchar con los cabros O espectarlo Entonces... Por ahora no vamos a poder traer Hearthstone No queríamos traer Hearthstone No queríamos traer Hearthstone No queríamos traer Hearthstone Ya está creada la hueá Chucha Me quedo con el río Con la chucha ¿De cuál es? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta tengo aquí? ¡Puta! 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 ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Se llama Tuntos Culeados? ¡Tuntos Culeados! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Tuntos Culeados! Oye Pipe, ¿descargaste Bomber Friends o no? Si Ya, Lucho, tu Descargate Bomber Friends en el celu Angulo A o... Dile al Carlito que igual porque se puede de 4 Carlos, po, wea El angulo A y B No, pucha, ya, entonces después le decimos Pero descargatelo mientras, déjalo descargando 145 No, después me laggearon, po, wea Ah, bueno, siento, casi Pasando por el mapa Hasta la guaga quiere traer gesto, wea De verdad que tiene que llegar una actualización ahora Por culpa tuya estatua, te odio Hasta para sentarle la estatua soy checo, po, wea No doy pena a mi mismo Cabre, ¿pudiera adentrar? ¿Pudiera adentrar, cabre, no? Está cargando, mamá Ahí entra alguien ¿O no? No ¿Qué hubo ya pasó? ¿Qué mierda? 16 lucas, no puedo comprar nada, wea ¿Qué pasó, wea? Me parece que se me bubeó la plata, wea Escucha A ver si se arregla después de hacer esto ¿Estás esperando, cabrón? Ustedes no llegan Yo estoy conversando con Luis Con un saludito a Luis, igual Me dejaste a jugar, concha de tu madre No, weón ¿Cómo que no? Me dejaste a jugar, enfermo de mierda ¿Y qué era lo, weón? ¿Qué weón gano? Aparte de diversión ¿Eso? Aparte de esa wea, pues, weón Una empanada ¿Y vas a reaccionar con el perro del vi? Oh, qué chido, weón Ruculia ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Ah, eh, tontos culia Tontos culia Tontos culia Ay, culia Tontos culia Culeali Ahora sí, se me arregla la plata, weón Ya, esta skin nueva tengo Ah, no, gran wea Ah, no, igual, está bonita Igual, está bonita Ve, el arma igual Sí, 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 sí Pipe, sí Pipe Que wea Juntémonos, pero en paz y amor Para que vea el nuevo skin que tengo Paz y amor Eh, no me convencemos Paz y amor, culio Si se veis como soy yo Espere Juntámonos, eh, eh No sé En alfa Ya, en alfa Si la gente se pregunta ¿Por qué digo alfa y bravo y no A y B? Porque estoy muy acostumbrado a los juegos de Dios De terror De terror Guleo, ¿verdad? Ah, para el fusil de guleo Mira, mira, mira Este Pero aquí te quito un poco, weón No, si la mira te sigue sola Mira, se mueve sola Ya, ahí no me quiere, weón Se mueve sola Ya, ahí no me quiere, weón ¿Qué tal? ¿Se nota la diferencia? No, mucho Puta la wea aquí con el nillo, weón Que baja No se nota mucho Es casi puero color, no, ah Igual que la tuya ¿Para qué, po, manito? Tenía ganas de hacer los pies Tudo, doy Lo único malo de este arma Es que cuesta muy caro Dar esto en lugar No se ocurrió Oh, hermanito Estoy traficando el cachofa, querido A Luca y a Emil Están bien le baratos Así, Wendy Wendy, Wendy, Wendy Ya tú sabes ¡Wow, bro! ¡Uh! 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 El medio me he hecho El arma de este weón ¿Cuál? De este weón Ahí está Me salió la chicha Sí, se fue Oí, tuvolo tu arma Oí, está acá este No lo vi Me ha sorprendido Oh, me trajeron ¿Por qué tenía esta weón? ¡Ah! 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 Si me saí Si, si me saí ¡Ah! 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 El maño Sí, la pasta No puedo salir ¡Ah! ¡Ah! me gusta hablar hola compañero te estas esperando sentadito te estas esperando el culo cucharada super esta muy dulce siento bebida ahora que me doy cuenta ese culo se llama killer mito chucho lo es último en el cartel chucho ponte guillimito esta malda que aqui la llevo a ver el lucho si tu mano se me quedo pegar mas weon que paja si lo vi lo vi porque esta ahí con mi arma weon esta ahí con mi esquina esta ahí con mi esquina oye que tal el arma que que se me quedo mfara calla mfara is joy mfara fue desconectado por su alto pin mfara ha salido chucho vamos esperame esperame que no puedo no puedo comprar arma oh quien me da un arma quense una ermita lucho da un arma weon no tengo nada no se me quedo pegado el man julia weon donde esta? oh vale hermano me salvaste de la pastabares hermanito oye tu madre lucho esta mas leido que la mierda teo bailando mambo bailando mambo parpo si me fallo por que ti me fallo san si me fallo uooo si me fallo uu me fascoan la escalera y añ sido mu longest no entiendo te salio como ah parpo ahi mismo tu lo dijiste ass yo stere Liberia he gusta he shut he shut y gente vamos leretann qua secretly El Mr. Pharah está intentando traerlo ya por mal ping El límite de ping es 4 Va, 4 4 Buena El límite de ping es... Es 1000 Imagínate el lag que debe tener ese límite No, me quedo con mi esquina antigua El arma de esa cuesta muy cara Sale 3 lucas Esta sale 1600 Voy a ir dentro, vale Igual el lucho me salvó ahí, que es la parte que le pedí una arma, de verdad la necesitaba ¿Quién está disparando? De acá Cuidado De nacho Va a tener que jugar Pipe, ¿de dónde, weón? ¿De dónde? No, cuchillo me eres... ¡No! ¡No! ¡Otra vez se me pegó el mouse! Buen, no puedo jugar bien Tu mouse está... ¡Oh, oh, oh! Sí, no puedo jugar bien No puedo jugar bien, weón, se me queda pegado Oye, dale y pegó ahí está, weón Es que es chistoso decir que no podí jugar bien y ganáis, weón Pues No quiero jugar bien es El pipe se puso a asaltar como cuando era uno de gente mío Porque estaba recargando, weón Me di, me crié a sapo el huevo en saltar, po Si, ¿por qué hacía eso, pibe? Hay que admitir que es buena táctica, pero es como estúpida Es buena, po, huevo A mí me hicieron lo malo que me puse a saltar justo cuando estaba recargando, po, huevo Tiré más la granada con chetumare Cúbrete, cúbrete Por ahí se nos da una granada, huevo Conche, que su... ¡Uy, sal culio! ¡Headshot! Huevón, me disparó de una milla ¡Headshot! ¡Hogazo, volete disparar a la mierda atrás! ¡Loooo! Lено apri Oi Bomba 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 bomba- ¡Nosotes several! No hanacase Cuando tenga hasta plata no me voy a comprar esa arma porque salen 3 lucas, huevo Me sale como dos veces comprarme el arma que tengo normal De hecho, menos, un poquito ¿3 lucas cuesta tanto? Tres locas, weón. Ah, te puché trece. ¿Cómo va a costar trece la weón? Weón pasó... ¿Qué mierda? Ah, ¿cómo? Distracción, weón, distracción. Pero viste lo que hizo. No, yo solamente pasé. Pasó así como por al lado mío, no me dio cuenta. No sé qué pasó, weón. Ah, weón. Yo vi como claramente el mouse del lucho no se movió para el lado. Si baja el mouse, conchitumare, weón. Vi claramente como el mouse del lucho no se movió para el lado. Fue derecho, así, para arriba y abajo, nada más. Para el lado nada, así. Fue como una mira perfecta, así. Si vas a pasar perdiendo, va a querer armarme bien, weón. ¿Y qué? Si baja la weón. No, pues no me reacciona la caca en el teclado. ¿Qué está atrás mío? Lillo, ¿dónde estoy? Ya vi al pibe saltando como sapo por ahí. ¿Saltando qué es yo? Está ahí saltando, un sapo. ¡Cuidado, Lucho! ¿Dónde está saltando, weón? Se están uniendo galetas. Ahí estoy yo, está mi cuerpo. Qué paja, weón, de nuevo. Yo te vi un lag ahí, terrible, brígido. Terrible, brígido, hermano. Hermanito, pero sí, brígido, legal. Si, hermano, si yo soy de la real, si te digo la verdad, hermano, si te envío. Hermano. No, no, weón, nada, weón. ¿Qué pasó? Nada, weón. Hermano. Estos weónes están ganando porque tengo el monculeo a mano. Ahí vi un weón, no. Quería pasar rápido. Me olvidé cambiar la cuchiqui. Igual no va a llegar. ¿Qué es el hijo? Ya. Espera, a ver. Espera, a ver. A ver. Pero, ¿cuál? De ahí. Acá. ¿Qué, a uno? ¿Qué es eso? No sé cuánto. Somos, etc. Ah, quedan tres contra uno. ¿Cómo? En serio, en serio. En serio, en serio. ¿Me llaman bebida? ¿Hubo algo? No sé, lo que pasó. Guau, guau. Gracias. Ay, me recuerdo que se cambió a su. Hermano me trajeron dos panes con falta. Ay, qué rico. Voy a comer con la boca abierta, weón. Para que lleguen conmigo. Ay, qué rico. Un manjar. No, me están disparando para atrás, weón. Pero qué boludo. Pero qué boludo. O sea, qué chesomare que tengo. Dale, weón. Lo mato, lo mato, weón. Es para como un loco demente culiao en la chucha. Ah, en qué momento, weón. No, de nuevo el mago, weón. Esa viví, claramente, weón. Weón, el pibe estaba al lado mío y el mago culiao empezó a caer. Ah, pibe culiao. Te vi ahí, weón. No, el jugo juega bien, weón. Ese es que está en viejito, mucho más, este jugo, weón. No, no juega bien porque pasó por al lado de la bomba y no era efectivo. Qué, weón. Última jugá, culiao. Última jugá. Está aquí. ¿Qué estoy esperando? Y... Ah, qué, weón. Me salvé, weón. Qué, weón. Con dos, demíteme qué. Qué, weón. Qué, weón. Qué, weón. Qué, weón. Qué, weón. Qué, weón. Pipe es que es muy bueno Oye el Carlito no es corto wey, o se fue de verdad Que que wey dijo hermano Que esa wey a Brasileño mandaril Brasileño Que era mandaril Tentei eeeee Tentei eeeeh Tentei eeeh Tentei eeeh una wey a si La wey a muev La wey a muev a muev a muev a la mina entera Verdad que hoy me compre un juego en polvo Livian naranja a tener leee Verdad que puedo tomar esa wey a Mira aca, uuuu que wey a Que fue ese? Fuiste vos Pipe en serio? Pero wey a como me vio bajar? Pero wey a como me vio bajar? Como me vio bajar? Fipe si te digo la verdad yo te estaba siguiendo Y te vi pegar ese salto Guleado Hoy he visto lo que esta saliendo ulti Que wey a me asustaron todos He visto lo que esta saliendo ultimamente en los memes? Es como que ya no dicen Ya no dicen hijo la perra Dicen hijo la perra Y como dicen? Hijo de la masturba Hijo de la masturba Hijo de la masturba burro Yo que de verdad hay gente que queda asi De verdad hay gente que queda asi Uuuu Cuida ahi Lucho Ta ahora ahi No! Es MAUT de nuevo wey Jajaja Lo vi Lo vi Seguo disparando al piso Jajaja 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 Todas las veces que me han matado Puebre Me han muerto 7 veces Cuando Chucho ha muerto 7 veces wey Me han matado 3 wey En que momento han matado Seguo no se han matado a nadie No estoy en una basura Hijo de la masturba Ya voy con la pistola No 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 voy con la masturba Jajaja Jajaja Huajan Ah, bueno, no sé qué yo. Yo no lo sé, le matas a la ciudad. Buena, hermanito. Debería funcionarme mejor. Bueno, me quiero completo. Igual te he buleado. Muere este coche de tu madre. Y me lo robó. ¿Para eso? No, y no me digas silenciado, güey. Me tiró una granada aquí, ¿te van a culiar? Pepe, hay que tener otro team solo. Ah, no, acá está con David. Dos contra cuatro. Ah, 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 ah. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Falta de culero, lo único que no me gusta es que eso se cae siempre, güey. ¿Qué? ¿Quién soltaste esta wea? Fuiste el juego Fuiste el juego ¿Vos soltaste esta arma? ¿Vos soltaste esta arma? ¿Qué arma? ¿La que tenis vos? Oye, el profe de física te dejó en vergüenza wea viejo culiao No me pescaste Pero es que no, si se, pero... Puchito mare Guadanao, culiao, ¿vos creí que iba a pasar piola? Ah, culiao Eh, el pelado, bueno, weón No sabía quién vino antes, de verdad que no sabía Entonces después dijo Ya ven, que mierda Se no dijo mi apellido esa wea Y de repente me dijo así enfrente Yo ahí levantado, de verdad este es el mejor primero del curso Y yo digo Viejo culiao, tu madre como me decís esa wea Y yo quedé girando ¿Ya? ¿Ya? Al menos te reíste weón, con eso me confirmé De que la wea no es en serio Pero igual, dolió Porque vos sabís que ver Vos sabís que ver ese pelado a reírse Es como un milagro de los dioses Ese pelado no se ríe desde... No le puede reírse dos días entero el culiao hasta que le toque No le toque el culiao no se ríe Y de hecho se ensaña con los del curso wea Yo no sé como me mató ese culiao No sé, hija la monturba burro Vos sabís que voy a caminar se debe morir Vos sabés 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 Voy a comer pan con patuna Ya Xiaomi Vamos a ver el tantero a loco ¡Mantillapo! Un poquito más, nomás Esto es roburro ¡Estú, roburro! Espereme cabro, perdón la tronza, tengo las manos llenas de palta, tengo palta, está en el hoyo, gracias, no es culpa mía, estoy bien, conchetumare, apúrrete, conchetumare, ctm, todavía me acuerdo de que yo cuando era main, me mató de un tiro y ni siquiera fue headshot, me disparó la chucha del mundo atrás, voy a buscar armas porque no tengo, gracias, gracias, yo me doy risa de que, como se llama, me olvidé que voy a decir, que estás hablando antes de que puteera ese weón, brucho, no, puta me olvidé, ahí está hablando el pan, está hablando de pan con palta, me olvidé, conchetumare, que, ah, me olvidé, me olvidé, bueno, está hablando de algo de un meme, no sé qué, puta la weá, que tengo buena memoria, con la chucha, no, conchetumare, apúrrete, ah, con el conchetumare, me acordé, es que yo cuando era main experto en esta weá de los online y todas esas weá, yo pensaba que antes ponían ctf, yo pensaba que era como conchetumare, calla po' weón, pensaba que era conchetumare, después me di cuenta que en inglés significaba capture the flag, que es como captura la bandera, y yo que, oh, que como engañó toda mi vida, nadie me dijo nada, weón, weón, pasó por el frente tuyo, bueno, compañero, ah, no, bueno, compañero, vas a luego, weón, no, hermano, no veo nada, hermano, que está pasando, no veo nada, conchetumare, que pasó, weón, van a disparar en el cuerpo, la weá falsa, la weá falsa, ah, hermano, ya está acá nomás, me dice el tablet que la memoria se está llenando, viste, me avisa, si yo quiero esta weá, no, vamos re bien, se me quedó obligado, weón, ya, cabrón, pibe, despedid vos, ya, vamos a esperar que el lucho mata al pipe, cuando, estoy foco, juleao, weón, don muere, no, date de la chucha, gü Prr R 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 B R R Posítate. Maricón culiao, por qué me matai? Por qué me matai, weonau? El erótico, weon. Y te dispare a vos, weon. Te dirás, te conchero mare. Ya, pero vayan despediéndose por mientras. Mira, pibe, despedi, bollo. No quiero que me ocurra la misma que la otra wea. Denle like. Suscríbanse, comenten, denle like dos veces más. Espero que sigan nuestros redes sociales, facebook y twitter cuando se... Ya, conchero mare. Puede ser cuando jugamos cierto juego y eso. Mike se despide. Ah, está hackeando ese weón. Está hackeando ya. Traspasó la pareja. No, está hackeando, weón. Me mataron al tiro, weon. Pero de verdad, tira así, brígido. Ya, eh, despidete, Lucho. Ja, ja, que reconche, tomar una burra de dosura, culiao. Ah, te he matado. Ya, eso, culiao, cuídense, nos fuimos. Vamos. Chau, culiao. Chau. Chau. Chau.